Aquí, Juana, la cubana ¡Sí, señor! Háganle una rueda, Juana, porque ella empezó a bailar Esta morena cubana, nos va a ser esta ciudad Baila este ritmo que en la altura se abrazora Negro yo me muevo porque soy candela pura Porque bailando yo soy una donde quiera Por esta gracia con que muevo las caderas ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!